Hola, voy a hacer un review de este libro, Carrie, de Stephen King, edición de bolsillo, impreso en Argentina. Quiere decir que toda la lectura no tiene los slangs españoles, ni posees, ni vosotros, ni esas cosas, ni pringao. Y bueno, esta es la historia de Carrie, una niña. Solo les voy a dar un breve resumen, nada más. Que recibe bullying, lo típico. El final es predecible, como pueden ver. Supongo que ya se lo imaginaron. Y recibe bullying, y eso al final desata una catástrofe. ¿Qué más puede resultar en el bullying, no? Son 253 páginas, personajes bien hechos, bien descritos. Es una telenovela, perdón, es una novela adolescente, se diría. Pero con personajes bien definidos, ambientación buena. Puedes darte cuenta del pensamiento de los personajes, cómo se sienten, qué tanta profundidad tienen en sus sentimientos. Si tienen odio, puedes darte cuenta qué tanta profundidad tiene ese odio, la envidia, la empatía, la antipatía, etc. Así que les recomiendo, a mí me gustó el libro, un libro corto, y es bueno para empezar con Stephen King. Y es la primera de sus obras publicadas. Hay película de esto, y hay remake de esto. Y también hay una serie del 2003 que no la he visto, y otra película que es la continuación. No voy a spoiler. Que es del 99, que tiene muy malas reseñas e hizo perder dinero a la productora. Pero los fans del libro dicen que es más fiel al libro. Entonces hay un pequeño culto a esa película, a la segunda de Carrie. Se llama La furia de Carrie o a las enraged. La cosa es que es del 99, la primera película es del 76, y la última es con Claude Moretz, que es una masofia. Pero te explica algunas cosas que no mencionaron en las anteriores películas. Y me gustó el libro. Más o menos unos 15 dólares costará. Y diciendo bolsillo. Y eso sería todo. 15 o 10 dólares. Y se los recomiendo. Género de terror.